Bueno, esta es la consola Xbox 360 que tenemos publicada en MercadoLibre Y tiene el problema de las 3 luces Como pueden ver La consola está prácticamente nueva Ya que tuvo 7 meses de uso como mucho Hasta que le salieron las luces Es una placa Jasper Como pueden ver, acá está el conector del HDMI Y tiene una lectora Baincube Flashada al Framework 1.6 Que resuelve problemas con los juegos de Wave 3 Ahora vamos a conectarla para mostrar el error de muestra Esta es la fuente Que también se encuentra publicada En los artículos de MercadoLibre Que también la vendemos Vamos a conectar Y vamos a ver el error que tira Ese es el error Ahora vamos a ver el código 0.031 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!